Buenos días señores padres de familia, buenos días queridos alumnos. Soy el profesor Néstor Esteban Matis Benavides y soy el profesor encargado del curso de Biología. Estamos en nuestra segunda clase de Biología para el primer año de secundaria con el tema Biogeoquímica. Muy bien, vamos a explicarles brevemente qué consiste ese tema. La Biogeoquímica se encarga de ver los factores biológicos que incluyen también en esa geografía real. Para ello tenemos que saber lo que es un ecosistema. Vamos a colocar acá ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es la unidad fundamental de la ecología. En la clase pasada vimos lo que era ecología y vimos bastantes características y bastantes factores. Uno de ellos es el ecosistema y es la unidad fundamental para poder ver lo que es la ecología y cómo influye la naturaleza por respecto a nosotros. Ahora, la ecología tiene dos factores que le influyen bastante. Uno es un factor abiótico y otro es el factor biótico. Estamos justamente colocando acá. Tenemos dos factores, factor abiótico y factor biótico. Entonces, el ecosistema siendo la unidad fundamental de la ecología se divide en dos tipos de factores. Factores abióticos y factores bióticos. Factores abióticos porque no son influenciados netamente por organismos vivos. Y los factores bióticos sí. Pero en este caso, el día de hoy vamos a estudiar los factores abióticos. Y dentro de ellos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los factores abióticos se deriva en los famosos biotopos. ¿Sí? Que es un factor abiótico. ¿Y qué es un biotopo? Un biotopo es un espacio donde los factores abióticos, donde esos factores abióticos tienen influencia. Ahora, ¿cuáles son los factores abióticos que influencian, o mejor dicho, tienen relevancia en la naturaleza? Entonces, tenemos la radiación solar. ¿Y qué es la radiación solar? La radiación solar vendría a ser la energía que sostiene la vida. Ustedes saben que los rayos solares, ¿no? El Sol emite rayos. Esos rayos solares emiten energía o tratan de sostener la vida en nuestro planeta, ¿no? Entonces, la radiación solar se encarga de eso. Claro que hay radiaciones buenas y malas, ¿no? Pero mayormente las radiaciones que el Sol emite son radiaciones buenas, ¿no? Tenemos también como influencia a la temperatura. ¿La temperatura qué hace? La temperatura permite el desarrollo y la distribución tanto de animales como plantas, ¿no? Tanto de animales como plantas. Claro, ustedes yo creo que saben perfectamente, ¿no? Que para que los seres vivos puedan desarrollarse adecuadamente en el planeta, necesitan una temperatura. Y esa temperatura tiene que variar entre 0 y 50 grados. Más allá de eso, las condiciones van a ser muy complicadas. Por eso que la temperatura es un factor abiótico muy importante. Otro de ellos es el aire. El aire. El aire también es un factor abiótico muy importante en nuestra naturaleza. ¿Por qué es muy importante el aire? Porque el aire está compuesto de elementos químicos que ayudan al desarrollo de ella. Por ejemplo, el aire está compuesto por 21% de oxígeno. Tiene también 78% de lo que es nitrógeno. Tiene 0,03% de lo que es CO2 o también llamado dióxido de carbono. Y también tiene un 0,1% de largón y otros gases importantes en el aire. Entonces, el elemento más abundante claramente es el nitrógeno. Pero el elemento que más nos sirve a nosotros es el oxígeno. Porque con ello podemos hacer la respiración tanto en animales como plantas. Muy bien. Y ahora, para terminar, tenemos... Tenemos el suelo. El suelo. Y el suelo es muy importante. Porque el suelo nos proporciona... El suelo nos va a proporcionar nutrientes. Nos va a proporcionar soporte. Y nos va a proporcionar espacio. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. El cielo... El suelo, perdón. El suelo nos va a proporcionar, como ya le dije, nutrientes, soporte y espacio. ¿Por qué nutrientes? Porque el suelo, al momento que nosotros colocamos una planta, por medio de sus nutrientes, va a empezar a hacer que la planta crezca y se desarrolle. ¿Quién más? También tenemos lo que es soporte. ¿Por qué? Porque el suelo soporta a todos los seres de la naturaleza. Tanto animales como plantas. Y también a cosas que hagas por el hombre. Como los edificios, los rascacielos, los puentes, las casas. Todo eso. Y también espacio. ¿Por qué? Porque el suelo te proporciona un espacio determinado para que tú te puedas desarrollar. Y en caso de los animales, en la selva. Para que les pueda dar ese espacio para que puedan desarrollarse. Muy bien. Entonces, esos son los factores que tienen bastante relevancia en lo que son factores abióticos. Y esos factores abióticos, como ya lo dije, vienen del ecosistema. Que es muy importante para la biogeoquímica. Es por ello de que la clase de hoy da por culminada, ¿no? Habiéndoles explicado cada uno de ellos. Ustedes pueden informarse un poco más en la ficha de aplicación que se les va a entregar. Y desarrollar los ejercicios o desarrollar las respuestas en su cuaderno, ¿no? O, bueno, si pueden imprimirlo, también puede ser. Yo les digo que la nota de impresión o la nota de cuaderno es la misma. Siempre y cuando ustedes lo desarrollen con ahínco, con perseverancia y ordenadamente, ¿no? Ya saben que colocar arriba su nombre, su apellido y el grado, ¿sí? Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima clase, muchachos. Hasta luego.